Anda, oseíto, ¿vale? Dame refresquito. No, chino, yo no puedo seguir con eso contigo, ¿ah? Que no me paga y quiere seguir que yo te esté dando cosas. No, no, no puedo, chino, no puedo, no, no, no. Concha, le vale, pero tú sí eres mala gente. Buenas, buenas, que llegué yo. Mmm, la que faltaba, la vecina. No digas así, vecino, porque yo sí faltaba que viniera, porque te vine a pagar. ¿Ah, sí? Bueno, vamos, que te voy a sacar la cuenta rapidito para que me pagues, vecina. Claro que sí, vecino. Hermo, vecina, como tiene real, pide un refresquito ahí, pues. Dale un refresco al chino, vecino. Dale, pues, está bien, vecina, ¿qué sabor lo quieres, chino? Qué majo, seito, una pechi, no me vas a dar refresco malo. Vecina, dijo saldo insuficiente. ¿Cómo que saldo insuficiente, vecino? Ay, entonces no me transfirieron el dinero. ¿Cómo? Si yo yo me tomé refresco. Concha, le vale, eso me pasa por no pasar la tarjeta antes, ¿vale? Bueno, vecino, denme la tarjeta, que después yo le pago lo que le debo. Pero usted me va a poner refresco, ¿verdad? Sí, sí, vecino, no te lo hay que después yo le pago. Mira, vecina, ya que se va, me le das a dudas, chupo. ¿Perdón? ¿Qué chupo? Todo esto que está aquí. ¿Qué? Ahora no te voy a pagar por falta de respeto. ¿Ah? Ah, bueno, pues. Viste, eso te pasa por falta de respeto. Cállate la boca tú, chino, que por chulo vas a tener que pagar tu refresco tú. Joséito, olvídalo que no he dicho nada. ¡Bajajajajaja!